Hola, ¿cómo están? Les quería contar un poquito acerca de la obra de Man Ray, Objeto Indestructible. Man Ray hace la primera versión de esta obra en 1923, pero la va a modificar una década después, cuando se separa de Lee Miller, la grandísima fotógrafa que fue su pareja muchos años y que también era su musa y su modelo y su asistente. Y dolido por esa separación, él modifica la obra, lo que hace es tomar una fotografía de ella, corta su ojo y lo coloca sobre el metrónomo de la obra. La obra no es solo el objeto, sino también las instrucciones para poder hacerla nuevamente. Las instrucciones mencionan cortar el ojo de una fotografía de una persona amada a la que ya no se ve más, pegarla en el péndulo de un metrónomo y regularla al tiempo deseado. Con un martillo, intentar destruirlo de un solo golpe. Él piensa en crear una obra solo para destruirla después, lo cual es muy curioso. El título original de la obra era Objeto a ser destruido, pero realmente unos años más tarde unos estudiantes entran y rompen la obra dentro de un museo y cuando él va a cobrar el seguro, el señor del seguro le dice pero con este dinero, ¿por qué no compras más metrónomos y tenés en stock para hacer obras futuras? Y él le dice, sí, no solamente esto, sino que además voy a cambiarle el título a la obra y se va a llamar a partir de ahora Objeto Indestructible, porque al dejar las instrucciones se puede repetir todas las veces que uno quiera y que sea necesario. Esta versión inmensa, de más de dos metros de altura, está ubicada en el Museo Reina Sofía en Madrid. Gracias.